Bueno, buenas tardes. Estamos empezando el Poder del Video Marketing. Es un placer saludarlos a los presentes y a aquellos que nos van a ver a través de los distintos canales digitales, ya que la idea, además de reunirnos, es generar un producto digital para que luego los presentes se lo lleven y para aquellos que no han tenido la posibilidad de asistir, también puedan tener la posibilidad de seguir todo el evento. Este evento se formó fundamentalmente gracias a Francis, que hizo el esfuerzo de cruzar el océano para estar acá en Argentina, compartiendo su conocimiento y, por supuesto, gracias a Santiago Botas, un gran amigo, de las primeras personas con las que pude interactuar a nivel de conocimiento de marketing digital. Y de Santiago, ¿qué puedo decir? Los conocimientos técnicos de Santiago en lo que es video marketing y, sobre todo, con Santiago Botas, estoy hablando. Santiago le hice una entrevista y lo voy a definir con el nombre de esa entrevista. Le llamamos El Emprendedor Serial. ¿Bien? Para aquellos que no lo conocen a Santiago, les recomiendo ir a YouTube y buscar TEDx Corrientes. Y van a ver en 7 minutos, les va a contar su vida. Se van a reír y ahí un poco está el resumido, porque de hecho es contar tu vida en 7 minutos lo que es Santiago. Así que, muy agradecido Santiago, la verdad. Impagable que estés acá y tenerlos a los dos juntos, la verdad, para mí, es chapó, como dicen vosotros. Un aplauso para todos nosotros. Esto lo voy a disfrutar porque... ¿Qué tal? Antes de empezar mi presentación, bueno, ya estuvimos charlando unos minutos y... Como creo que todo lo que tiene que ver con video, está relacionado con los detalles, hay muchos detalles que cuidar. Y el primero que quiero corregir es, voy a nivelar un poquito la segunda cámara, para que la toma salga mejor. Sí, sí, sí. Entonces, empiezo con este pequeño detalle de aflojar acá el soporte, nivelar la cámara. Decime Elisa si está bien o me corta la cabeza. ¿Cómo estamos? Antes de empezar mi presentación, yo quería decir que yo no soy un docente. No soy una persona que les va a explicar toda la técnica perfecta, todos los tipos de video, la clasificación según tal o cual libro. Realmente no tengo la menor idea de eso. Yo les voy a explicar desde mi experiencia cómo lo hago yo, qué es lo que yo aprendí haciendo marketing con videos. Y bueno, después si ustedes quieren ahondar más en algún tema, saber todas las clasificaciones, los aspectos técnicos de cada una de las cosas que yo voy a nombrar. Creo que en internet hay mucha información y también hay cursos, inclusive carreras universitarias como diseño de imagen y sonido. Yo no tengo esos conocimientos, yo soy una persona que hace, yo soy una persona a diferencia de un profesor universitario a lo cual les respeto muchísimo y que nos explican quizá cómo hacer video marketing y cómo vender mucho y cómo hacerse rico haciendo video marketing. Y cuando terminan su clase y cuando terminan su clase y cuando terminan su clase y bajan las escaleras, se toman el colectivo y se van a la casa. Yo quizá no tenga todo ese baje técnico, pero tengo los resultados que pienso que es otro aspecto y que no deja de ser interesante. Desde el principio quiero explicar, bueno, ¿quién soy yo? Tengo 3.000 o más de 3.000 videos en internet y más de 1.000 de esos están en canales míos, canales propios. Nosotros 2.000 están embebidos, han sido copiados. Mucha gente saca mis videos y los postea dentro de sus canales para vender publicidad, para programas de afiliados. He visto videos míos, inclusive casi el canal completo en páginas japonesas. Yo no entiendo bien cuál es la finalidad, pero es bárbaro. Mientras esté en mi nombre, a mí no me importa que guían de mí mientras se escriban bien mi nombre. Así que, bueno, trabajo en 5 industrias diferentes, con 6 plataformas de video, básicamente YouTube, Facebook, Yahoo, MetaCafé, Dailymotion, Dalealplay. Y tengo aproximadamente, juntando todos los canales, unas 50.000 reproducciones mensuales o un poco más que eso. Acá estaba mostrando un recorte que hice del analítico del sitio más importante que tengo de Grupo Botix, que agrupa algunas de mis empresas. Y acá muestra, en los últimos 30 días, esto fue de 25 de mayo, lo hice el sábado pasado, 21.700 reproducciones. En el canal tengo 421 videos y tengo una reproducción totales por 433.000 reproducciones totales. Ahí me da ingresos estimados, hay un sistema de afiliación por la cual yo podría aceptar poner publicidad y que me paguen, pero yo no acepté los términos, pero por alguna razón en algún video quizá pusieron publicidad y me dieron 43 centavos. A mí me quedaron dos videos. A mí no me interesa porque, digo, yo no quiero que la persona vea mi video y tenga que ver 3 minutos de publicidad de un banco, o peor, publicidad de la competencia. Porque yo no tengo ese modelo de negocio, que hay gente que lo tiene y es muy válido, pero no es mi caso. En mi caso yo quiero dar mi mensaje para posicionarme, para hacer mi marketing y la ganancia viene por otro lado. A ver, oh, funcionó. La importancia del marketing con videos. Bueno, estos son los temas que voy a tocar. Y la importancia del marketing con videos es que nos permite presentarnos ante la gente, posicionar nuestra marca, posicionar nuestra empresa o posicionarnos como personas, ganar prestigio, credibilidad, hace que la gente tenga confianza. Y es una manera de transmitir nuestro mensaje que es mucho más fácil de consumir por la persona. Porque quizá hay gente que, especialmente en los dispositivos móviles, que es una tendencia que ya está afianzadísima, es mucho más fácil ver un video que leer un PDF. Porque realmente leer un PDF, si bien quizá leer un PDF está bueno en un lugar en que no nos permiten, pero es mucho más cómodo, estamos viajando o en la oficina o en un momento que podemos, enchufamos los auriculares y nos podemos ver un video. Y eso directamente es un link a la página de la empresa o al blog de la empresa. Y es un canal que realmente atrae muchísimo. No quiero decir las estadísticas, estuve estudiando estadísticas de Cisco y hay algunas que dicen que el 50% de los datos son videos y para el 2020 el 80% de la cantidad de datos es video. Pero eso es engañoso, porque ¿cuánto pesa un video? Un video quizá pesa 600 MB y un libro pesa ¿cuánto? 20 MB o 1 MB. Entonces no significa que por cada video que se ve, para poder ponerlo al mismo nivel de consumo de cantidad de datos habría que poner 600 libros. Entonces es una comparación que no significa que el 70% de la gente esté viendo videos en vez de otra cosa. Simplemente que el video es muy pesado y también hay un crecimiento porque la gente ve más videos, pero también hay un crecimiento porque los videos de más definición son más pesados. Así que todas las estadísticas que hay dando vueltas por internet que hablan de YouTube tiene el 12% del tráfico mundial, yo no tomaría mucha confianza, por eso prefiero no ponerlos. Bueno, lo que vamos a ver es, ¿cómo hago yo para dominar los buscadores? Y después un poco de técnica, sobre grabación, imagen, sonido, guión, y voy a recomendar las redes sociales en que yo lo publico, y después los voy a dejar con Francis, que es la experta que realmente va a ponerle la nota de seriedad a todo esto. Bueno, voy a leer un poquito. Y la importancia de marketing con video, como había dicho, es, ustedes saben que ante la gran cantidad de estímulos de marketing que tiene hoy una persona común, realmente lograr captar la atención es muy difícil. El video es un elemento que permite captar la atención. Y ese visitante que nosotros logramos capturar su interés, realmente cuando llega a nuestro sitio web no es igual que un visitante que viene de AdWords, o que viene porque hizo un clic en Facebook en una página que compartió, o en una fotito que compartió alguien. Ese visitante sabe exactamente a qué nos dedicamos, y si está ahí es porque le interesa nuestro tema. Normalmente, el visitante que viene de YouTube se queda mucho más tiempo en nuestro sitio que el visitante que viene de AdWords, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. Porque quizás uno dice, el 10% de las personas me viene por YouTube. Sí, pero quizás el 30% de tus clientes te vino por YouTube. ¿Por qué? Porque del otro 90% hay muchos que entran y salen. Y eso, inclusive, es perjudicial para la relevancia del sitio, porque la cantidad de rebotes también hace que Google te baje el ranking. Bien, y hablando de ranking, el tema de tener links en sitios tan prestigiosos, y con tanto volumen de tráfico, y con tantos años de trayectoria como YouTube, como Yahoo, o como Facebook, hace que algo de ese PageRank, que es el ranking en la valoración que le dan los buscadores a los sitios, suba. De alguna manera nos transfieren algo de ese PageRank, o de ese prestigio que tienen esos sitios que nos están de alguna manera recomendando. Bien, creo que más o menos... Bueno, lo único que faltaría es el tema de virtualizar. No es lo mismo... Por supuesto que no hay mejor manera de virtualizar que estar acá, darnos las manos, darnos un beso, abrazarnos. Pero a veces eso no se puede porque hay 40.000 kilómetros de distancia. Pero sacando eso, el video, y hablando de un tipo de comunicación más bien masiva e impersonal, no un email que uno manda uno a uno, pero dentro de lo que es la publicidad masiva e impersonal, el video permite conectar mucho más que el texto o solamente el audio. Ok, bueno, los sitios más relevantes. Este lo saqué de Alexa, que es una página que justamente mide la relevancia de los sitios, el PageRank y todo eso. Hoy, está primero Facebook, después Google, YouTube, Yahoo y Baidu, que es el buscador chino. Bueno, es por eso que hay que concentrarse. El buscador es chino, se lo dejamos a los chinos. Y los dos, cuatro, realmente hay que estar muy en cuenta. Y mucha gente lo único que hace en Facebook es dar el link o embeber el video de YouTube. A mí me gusta también subir los videos a Facebook. Quizá, no sé cuál es la limitante, creo que no se puede meter un video de media hora, pero videos cortitos se puede y... 20 minutos. Y donde en Facebook yo he visto videos de hasta una hora y pico, ¿eh? Ah, sí. En mi caso particular no me dejó subir más de 20 minutos. Sí, sí, yo... No, hay unos limitantes que me parece de 10 MB, de 100 MB o algo por el estilo. Quizá en muy baja calidad puede subir un video... Yo es que no lo subo directamente. Claro, él está haciendo referencia a subirlo directamente. Claro, claro. Porque, ¿qué pasa? Recién hace bastante poco, Google, que evidentemente no está nada contento con la insistencia de Facebook, empezó a sindicar y a tomar y a dar como resultado Facebook. Sí. Entonces, bueno, desde ese momento es que, bueno, si subimos los videos, tomemos Facebook como una plataforma que también es de videos. No nos limitemos a embeber o a poner el link del video. A mí particularmente como generación de resonancia, de comentarios y todo lo demás, me ha dado muchísimo más resultado. Subirlo directamente a Facebook, al video, y no embeberlo desde YouTube. Ya. Y además se ve... Y además, claro, se ve toda la... Tiene que ver, digamos, el hecho de que llame más la atención, lo que decía Santiago hace un momento. Sí, sí, sí. Porque se ve todo el recuadro. Se ve todo el recuadro. Se ve todo el recuadro. Se ve en un chiquitito. Incluso si uno tiene... Yo en ese aspecto, ahí sí soy un poquito meticuloso, cosa que no suelo hacer, suelo subir el video y listo, es buscar una miniatura que llame la atención. Te permite... Perfecto. Hasta 10 miniaturas, son 10 tomas. Entonces la que quiera, como dice Javier, queda grande en Facebook y si esa es una miniatura que llama la atención, entonces... Bien. Ahora YouTube también te deja poner una imagen cualquiera que no te deja al video. Que eso también está bueno. Ah, ok. Interesante. Te permite personalizar la miniatura. Pero eso, francesa que sale. Bien. Esto no es fanático decir, uh, soy un capo. Hice una búsqueda. Una de mis empresas fabrica, es abaco tendedero de techo, fabrica tendedero colgante de techo, puja tendedero colgante. Es fácil posicionarse con cuatro palabras, pero es bastante difícil posicionarse con dos. Certo. Tenemos... Aparte de estar menos las competencias. No se venía a leer. Hay 191 mil resultados. Esto es publicidad paga. Porque por cuestiones del lugar puse a continuación. Después vienen imágenes. No dejen de posicionar las imágenes. Acuérdense de ponerle palabras clave a las imágenes. No. D-C-M-0-0-1. Entonces, estas dos primeras son mías. Las dos, no. Este es un sitio mío, prendederosderopa.com.ar. Otro sitio mío, no, perdón. Esta es la publicidad mía en Mercado Libre. Este es un sitio mío, botix.com.ar.abacotendereros. Y empezamos con los videos. Fíjense que, vienen imágenes, uno, dos, tres, y ya videos. Un video en YouTube nuestro. Así anda mostrando cómo se instalan. El mismo video que lo repetí. Segundo, un otro video en YouTube. Tercero YouTube. Cuarto YouTube. Quinto, Dailymotion. O sea que aparecen cinco videos, de canales propios, dentro de la primera página de Google. Estos dos son sitios españoles, y esto ya es publicidad, anuncios relacionados. ¿Ok? O sea que, sin pagar extra, digamos, porque hay un costo de hacer videos, subirlos y todo, el tiempo, el tiempo vale. Eso de marketing gratuito, no. Esto es posicionamiento natural, no gratuito. Porque hay que hacer un esfuerzo. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es posicionamiento natural, estoy de, creo que son 15 resultados, estoy tomando los primeros 13. ¿Ok? Y si vamos a la página de videos, creo que, estuve revisando, recién en la décima página, hay dos videos que no son míos. O sea que, de los primeros 100, porque da resultados de a 10, de los primeros 198 son míos. Eso, no es que va a ser que, que, yo venda, eh, más, porque estoy más. Sino que, es como que el cliente no tiene, por lo menos, no tiene chance, prácticamente, de no enterarse de que yo existo. Ahora, después dependerá de un montón de cosas, de la página de ventas, de que el producto sea bueno, del precio, de que esté en zona. La, 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 muchísimos clientes, muchísimos visitantes de México, país en donde, no, no tengo actividad, para este rubro. Entonces, se pierde, pero de todas maneras, eh, te puedo asegurar que, cualquier visitante de la Argentina, que busque un tendero colgante, se va a enterar de que yo existo. Por lo menos me va a dar la chance. Santiago, si bien esa es la parte que, luego, luego lo va a explicar Francis, pero la explicación a ese posicionamiento, tiene, tiene que ver, no solo con la cantidad, de videos, sino con la configuración, y el etiquetado de los videos, así que. Ah, seguro, seguro. Si? Bueno. Si, bien. O sea, quiero redondar, de que no es solamente hacer, no, seguro. después se explica. Ok. Bien. Eh, estas son cuatro imágenes para representar, dentro de lo que es el video marketing, porque hay muchos tipos de videos, y muchos modelos de negocio, hay gente, mi hijo, quiere grabar videitos, mostrando como, como se juega un jueguito, para, porque, si, y yo le dije, pero mirá que hasta le podés poner publicidad, ah, que interesante, le pongo publicidad, gano dinero, pero, pero en realidad él no lo hacía, por eso. Entonces, concentrándonos en lo que es los videos para hacer marketing de pequeñas empresas, porque también están los videos interactivos de las grandes compañías, pero no es el objeto de esta charla, ¿no? Básicamente tenemos, el video de una persona presentándose, o presentando una idea, el video de una persona haciendo algo, o mostrando cómo funciona algo, el, digamos, cómo se, cómo se hace algo, el video de, muestra de un producto, o un servicio, quizá, como estábamos viendo con Francis, un parque acuático, un parque acuático, te muestra el producto, pero también, te muestra gente divirtiéndose, usando el producto, porque eso es el marketing, yo te lo muestro vacío, filmémoslo el lunes, que no hay gente, y no te dice nada, filmémoslo el domingo, con tres mil personas, divirtiéndose, quiero ir a ese lugar. Y, está el video, en que se muestra la pantalla, y se muestra un proceso, de, de, una configuración, de un, de un software, o un tutorial, es lo que se llama un tutorial, claro, que en definitiva, aquel también es un tutorial, lo que pasa es que, se llama básicamente, es un, cómo se hace, ¿no? Pero que, en que uno aparece, con sonido o no, con sonido, o inclusive, sin sonido, se muestra cómo se hace, se pone una música, inclusive, algunos de estos, se puede poner, si yo quiero mostrar el funcionamiento de una moto, puedo poner una música, y el tipo andando en moto, no, yo estoy hablando y explicando, que la moto tiene dos ruedas, o las características mecánicas, o lo que sea, ¿no? Bueno, antes de entrar, en esta parte de equipamiento, quería tratar el tema del mensaje, o sea, ¿cuál es el objetivo del video? Porque de nada sirve tener, el mejor equipamiento, si cuando nos paramos enfrente, no sabemos qué es lo que queremos comunicar, y estuve anotando, un poco, volviendo a la imagen anterior, de transmitir una idea, uno puede hacer, un video para transmitir, simplemente transmitir una idea, explicar un, explicar cómo se hace algo, para quizá posicionarse, mostrar un lugar, o un servicio, como el caso del que hablábamos, del parque acuático, posicionarse como experto, explicar cómo funciona algo, o cómo se hace un proceso, y lograr que el visitante diga, este tipo sabe, o me interesa aprender de él, o qué más tiene para enseñarme, lograr movilizar a la audiencia, a veces uno lo que quiere con un video, es que la audiencia haga algo, suscríbase, haga clic aquí, venga a la reunión, o llene el formulario, esa es una acción muy, muy concreta, conectarse emocionalmente, que es lo que estábamos hablando antes, de la humanización, que permite el video, y generar confianza y creibilidad, bueno, antes de pasar a la parte técnica, quería explicar un poco, lo que es el lugar, elegir el lugar, que es uno de los puntos, en que creo que más falla la gente, o sea, la gente dice, tengo una buena cámara, tengo iluminación, tengo buen sonido, me pongo contra esta pared, y empiezo, bla, 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 y parece que estuviera preso el tipo, o también, está el que está en un video, que me dice, yo te quiero enseñar, la forma de hacerte millonario, y el tipo está sentado en la cama, y arriba de la cama, hay ropa arrugada, y en el fondo, se ve una biblioteca, con unos libros, unos peluches, y ese tipo, 40 años, con unos peluches, te da cuenta, el tipo, no te transmite, lo que el tipo, que te quiere transmitir, yo aprovecho bastante, los que me conocen, y saben mis videos, y saben que viajo bastante, entonces yo, de pronto estoy, en Manhattan, o en Chicago, y digo, este es el mejor lugar, para transmitir, que lo que yo estoy queriendo enseñar, se puede hacer, que yo lo logré, que cuando te hablo de sistemas, que te hablo, lo que sea de gestión empresarial, se puede hacer, y esta es la prueba, que mis empresas están funcionando, mientras yo estoy acá de paseo, bueno, no es pasión, pero básicamente, vivo, vivo un poco acá, un poco allá, entonces, el lugar, transmite mucho, y dentro de lo que es el mismo lugar, el domingo fuimos con Edgardo, y con Francis, a Puerto Madero, porque nos pareció, un lugar emblemático de Buenos Aires, pero que a la vez es abierto, tiene buena luz, tiene, tiene buenas vistas, y nos pareció que, ese entorno, y ese fondo, era bueno, para hacer un video, porque aportaba, un montón de cosas, extra, no es lo mismo, el mensaje que transmitís, desde Puerto Madero, que el mensaje que podés transmitir, desde un maxiquiosco, en la esquina de, lo de Julio y Corrientes, bien, entonces, una vez que ya elegimos el lugar, lo, una de las cosas más importantes, aunque no la más importante, es la luz, porque la locación, tiene que ver mucho, con la luz, y con el sonido, y al respecto, si yo tuviera que elegir, si a mí me dicen, no podés, tenés que tener, una luz buena, y un sonido malo, o una luz mala, y un sonido bueno, yo prefiero el sonido bueno, porque la imagen mala, la soporto, pero el sonido malo, no lo aguanta nadie, el sonido en mala calidad, es muy, muy difícil, de recuperar, por más que el contenido, el mensaje sea bueno, el sonido malo, la calidad, es muy malo, por eso yo gasto más el micrófono, que cámaras, bueno, con respecto a eso, el tema de la luz, luz directa, tratan de evitarla, yo hice pruebas, dije, bueno, quiero una luz, bien iluminada, me levanto a las 7 de la mañana, pongo todo en mi casa, cuando da el sol, y estoy, empecé, tipo, hablando así, con los ojos cerrados, después me voy a ponerle anteojos, no funciona, no funciona, es bueno tener, quizá, una luz de mediodía, y estar bajo un aro, o algo que hay sombra, pero preferentemente, que la luz entre varios lados, por decir algo, quizá, una parada de colectivo, el que recibe luz, por los cuatro lados, que refleja el piso, que pasa un poquito, a través del plástico, es un lugar bueno, en cuanto a iluminación, aunque no, en cuanto a sonido, porque, si bien uno puede llegar a tener, el mejor equipamiento de sonido, si el sonido realmente es malo, si tengo un colectivo parando, cada 20 segundos, gente pasando, va a ser muy difícil, hacer un video bueno, y el otro punto, al respecto, es el tema del tránsito, tránsito peatonal, tránsito vehicular, si estamos en un lugar, estamos tratando de hacer un video, ponemos nuestra cámara, ponemos nuestro micrófono, y empieza a pasar gente, y se empieza a acumular gente, me ha pasado, y hace un video, se empieza a acumular gente, hasta que uno dice, no, yo estoy apurado, y pasa, y está diciendo, que no, no me pise el cable, pasamos el costado, uno no puede ni pensar, no puede concentrar, si toda la gente alrededor, entonces, busquemos lugares, que sean lindos, que tengan que ver, con el mensaje, y eso es muy importante, que el lugar, tenga que ver, con el mensaje, o sea, de pronto, no está mal, grabar, el video, en Maxi Kiosko, si yo quiero promocionar, una nueva bebida, o un nuevo producto, de Maxi Kiosko, porque es el lugar, normal, entonces, quizás no tendría sentido, hacer esa misma presentación, en el Teatro Colón, porque, no tiene que ver con el ambiente, por más que haya buen sonido, bien, el tema, seguridad, es importantísimo, también, cuando uno graba un video, normalmente, tiene todo el equipo, deja un bolso, arma todo, y se pone a grabar, y cuando te das vueltas, es donde está el resto, los documentos, el dinero, hay que tener cuidado, y, cuando uno está interquilo, también, se transmite, con el video, ¿no? Bien, lugar para apoyar, si, no andan con un tripo, de, 50 centímetros, por la ciudad, es bueno, que encuentren un lugar, donde colocar la cámara, entonces, cuando elijan el lugar, fíjense, la iluminación, que la fotografía, o sea, las vistas de fondo, sean buenas, la seguridad, hay un montón, de, de, ítems, y entre ellos, un lugar donde colocar la cámara, porque, si vamos a poner la cámara en un banquito, nos va a salir, una foto de la rodilla, después, no, entonces, no va a servir, el viento, el viento, cuando uno, realmente encontró, el lugar, se pone el micrófono, y después, sale la grabación, y todo, hay que tratar, de estar al recuerdo del viento, la acústica, yo encontré un lugar, en casa, en que hablo, y parece, ¿vieron cuando cantamos, en el baño? ¿Qué buena acústica, en el baño? Bueno, hay lugares, que hay mejor acústica, que otros, hay lugares en que, uno habla, y se queda, me pasó, cuando, hice la primera grabación, del curso, de gestión especial rentable, al otro día, no podía hablar directamente, había forzado, tanto la voz, porque, no, no tenía retorno, hablaba, como hablar al vacío, de esos lugares, que no tienen eco, y después, hay otro lugar en casa, que tiene buena iluminación, buena acústica, y que encima, tengo una ventana grande, del otro lado, y parece que estuviera en el exterior, cuando en realidad, estoy en casa, en la medida, en que, el jardinero, no vaya ese día, que también pasó, de preparar todo, y me llevo la verdad, y me llevo la verdad, y me quería matar, y decía, se me va la luz, estoy justo, bueno, pasa, bueno, y el tema del amoblamiento, o sea, si está en un ambiente cerrado, cuiden un poco, que, que los muebles, y las cosas que ve apoyadas, que no pase, como ese señor que decía, que firma de la cama, porque, la verdad que, no, quizás, si el tipo vende colchones, podría resultar bien, una cama linda, pero, si el tipo, si el tipo no quiere, y contar, cómo hacernos ricos, comprando oro, a través de un sistema de multinivel, que logra vender la cama, no está, muy bueno, no es muy serio, bueno, vamos a las cámaras, seleccioné acá, cámaras de distintas tipografías, hace unos años, se podría haber dicho, que, la webcam, es la más, era la más accesible, pero la realidad, es que ahora, el celular, es el más accesible, porque, lo tenemos siempre, siempre, yo, recién estaba diluviando, en Buenos Aires, quería sacar una foto, de una avenida, en que los autos, estaban casi flotando, tenía el celular, no tenía la cama, no tenía nada, el celular, prácticamente, todos los celulares, tienen, cámara de fotos, muchos, de ellos, graban video, en mayor o menor calidad, pero graban, y sirve para hacer un video, la computadora, la mayoría de las computadoras, tienen una cámara web, y en general, son de bastante buena calidad, si tienen una cámara, una computadora de escritorio, pueden comprar una webcam, hay desde, 20 dólares, creo, pero, seguramente, gastando unos 100 dólares, van a conseguir, o quizá, 80 dólares, van a conseguir, una que tenga, que tenga, mayor sensibilidad, y que pueda tomar, mejor la imagen, ¿no? Por menos también, bien. Bueno, pasamos, a la cámara de fotos, hoy, prácticamente, hay un, pequeño segmento, de unas cámaras, semi profesionales, que, filman sin sonido, pero después, si ya nos vamos, más arriba, que eso, a cámara de, de más de, cámara de fotos, de más de mil dólares, o cámara de fotos, de menos de 400 dólares, todas, tienen video, no hay problema con eso, y con bastante buen sonido, tenemos la flipcam, como la que, tiene Francis, tenía una, y ahora, tiene otra, renovó el equipamiento, este, en términos generales, la flipcam, me comentaba Francis, yo, nunca tuve una, pero me dice que tienen, entrada de micrófono, que eso es muy importante, yo creo que, desde el terminal, es, o sea, ok, la cámara con sonido, y de ahí, para adelante, creo que, es muy importante, si podemos pagar, un poquito más, conseguir una máquina, que tenga, una entrada independiente, de micrófono, porque eso va a permitir, conectar micrófonos, de buena calidad, y lograr un sonido, mucho mejor, cámara hogareña, las cámaras hogareñas, en términos generales, tanto el, cámara de fotos, como esta grabada en tarjeta, las cámaras hogareñas, en este momento, yo creo que ya, el 80% grabada en tarjeta, todavía, hay algunas, que pueden tener, pisco rígido, antiguamente, dividí, o cintas, pero ya, eso no se está viendo, y además, era más molesto, les recomiendo, que compren una memoria, grande, grande, cada vez, un video consume más, si quieren tener, capacidad para grabar, mínimamente, 32 gigas, y que tiene, es muy importante, el tema de la velocidad, no se compren la más barata, tiene que ser, creo que, 200 por, o 300 por, ya menos que eso, van a tener problemas, no va a grabar bien, bueno, tenemos la cámara profesional, el problema de la cámara profesional, es que, muchas veces, el problema de compatibilidad, no están preparadas, para conectarlas a una computadora, están, son, es como si no tiene, un sistema, o, de micrófono, demasiado bueno, ya como que, pasa a ser, parte de otro conjunto, ¿no? Los enchufes, son para, tienen, metrán el mezclador, son más para, ir con eso, en estudio, entonces, a veces, cuando nos pasamos, decimos, quizás la máquina, la firmadora de 5 mil dólares, quizás, no nos resulta tan buena, como la de 500, ¿ok? Mirá, a ver si me perdí algo, bueno, ¿cómo elegir una cámara? acá me había anotado, que hay que tener en cuenta, la definición, hay cámaras, VGA, que es 640x480, generalmente la de los teléfonos celulares, o la webcam, tenemos HD, y Full HD, por alguna razón, hay como una cosa, que confusa, que uno dice, pero si ya es HD, pero es HD, Full HD, y Full Full, es como, les cambian para confundirnos, y es así, bueno, traten de comprar, la que tenga mejor definición, lo único que, a veces, es cómodo, quizás, cuando hacemos un video, en el celular, es cómodo, porque es livianito, entonces, yo, desde el celular, con una, con 3G, lo subo a Facebook, en un momento, y si lo grabo con la filmadora, y me pongo con la computadora, le tengo que terminar bajando, la calidad, para no poder subirlo, a veces, así que, se maten por un Full HD, si realmente, eso nos hubiera acompañado, de mejores lentes, entrada de audio, posibilidad de foco manual, mayor sensibilidad, y demás, bueno, todas esas cosas, son temas que, que tienen que ver, la relación, o sea, que estudiar antes de comprar una cámara, la relación de aspecto, la relación de aspecto, es la forma, por ejemplo, el PowerPoint, o este proyector, tiene una relación de aspecto, de 4 a 3, son 4 partes, por 3 partes, eso es lo que se utilizaba, en los televisores de tubo, los antiguos, los nuevos de, bueno, desde los LCD, los LED, los plasma antiguos, ya vienen, más alargados, es una relación, de 16 partes, contra 9 de altura, yo recomiendo, que si se compren una cámara, traten de que sea eso, porque eso ya es, el formato estándar, en YouTube, y si no, le van a aparecer, las franjas negras, a los costados, cuido con eso, el formato del archivo, a veces, las marcas, hay como una competencia, en que está muy involucrado, marcas como, Toshiba, Zoy, y a veces, las marcas muy fuertes, o Apple, intentan, intentan, que el mercado, acepte, y adopte, su formato, pero resulta, que esos formatos, si no, se estandarizan, después es un problema, porque, tenemos quizás, una máquina Sony, que solo funciona, con el software de Sony, o que hay que pasarlo, de formato, para poder trabajarlo, en un editor, que viene en Windows, entonces, cuidado con eso, analicen, averigüen, que formato, es el de salida, cual es el formato de grabación, o si hay opciones, y fíjense, con que se puede editar, ese formato, porque puede haber problemas, de incompatibilidad, Santiago, una consulta, hay como formatos, universales, digamos, haciendo referencia, si, de pronto, los celulares, o eso, eso tiene, el MP4, el universal, pero cuando ya vas, a Full HD, y pronto tenés, un ACHM4, y después te dicen, no, esta cámara no usa el 24, usa el 246, que es un formato especial, de Sony, que es parecido, pero que no es igual, entonces, tenés que, es como que los tipos, intentan venderte, el software, también, intentan vender, la licencia, como la, famosa pelea, que hubo por el, Betamax, y el, y el, por el formato, de los, de los, de los cassettes, de audio, hasta el VHS, y Betamax, entonces, es por eso, que a veces uno dice, porque Sony, tiene un estudio, de cine, por eso se utilizan, los canales de televisión, y los estudios de cine, para, para tratar de imponer, sus formatos, tanto de soporte, por ejemplo, Sony, tiene un problema, Sony tiene una tarjeta, que es de ellos, exclusivamente, entonces, como esa no es la estándar, no es la, la SD, quizá, tenemos que tener un adaptador, o tener un adaptador USB, porque, no lo podemos meter directamente, en la computadora, esos son problemas, que uno tiene que evaluar, para, simplemente, para no comprarlos, llegar a la casa, y sorprenderse, que, uy, no era lo que yo creía, ¿no? Por lo menos, para saber, qué es lo que uno, qué es lo que uno, está comprando, bueno, el tipo de conexión, o cómo se transmiten los datos, hay filmadoras o cámaras de fotos, que tienen Wi-Fi, hay otras que por USB, en otras sacamos la tarjeta, en las que tienen disco rígido, de nuevo desconectado necesariamente, por ejemplo, en las que tienen disco rígido, una vez que se lleno el disco rígido, no podemos poner más, en las que tienen tarjeta, podemos tener infinitas tarjetas en el bolsillo, entonces, es mucho más fácil, bueno, hay, dentro de lo que son las pantallas LCD, hay con táctiles, touchscreen o no táctiles, y una de las ventajas que tienen, la clipcam y esta, contra la cámara de fotos, es que podemos ver qué es lo que estamos grabando, yo en la cámara de fotos, acá tengo mi primera cámara de fotos, yo estoy filmando, y después me doy cuenta que me cortó por acá, en la otra puedo estar monitoreando, cómo ver este cuadro, y poder corregir si es necesario, eso es importante, por más que uno diga, yo lo hago con una cámara de fotos, que es la mejor de la línea Nikon, para filmarse a uno mismo, es complicado, la portabilidad, ojo que, esta cámara es bárbara, y las cámaras profesionales de fotos, son bárbaras, pero al final, no la dejas siempre en casa, porque no entran en ningún lado, y cuando uno quería hacer video, a mí me pasó, que tenía una cámara reflex Nikon, espectacular, y cuando fui a Dine, la dejé en el hotel, porque el primer día, me di cuenta que la iba a romper toda, entonces al final terminé sacando todo, con una maquinita de bolsillo, que me resultó mucho mejor, simplemente porque la podía llevar, y era cómoda, el servicio técnico, bueno, eso cada país, a veces uno dice, no, me traigo de Miami, una cámara que es bárbara, y allá es bárbara, y acá no hay soporte técnico, y se rompió una pavadita, y no hay como arreglar, y hay que tirarla, las cámaras en general, tienen una roca de un cuarto de pulgada, que permite atornizarla a un trípode, pero algunas, o los celulares, no tienen, fíjense que tengan, porque es importante, parece un detalle, pero es importante, el tema de modos de captura, hay pantallas que, hay camaritas que tienen, que es estándar y nada más, otro que tienen, para paisaje, para noche, para macro, hay que ver eso, porque a veces, dice no, pero yo voy a hacer videos, de mi cara nada más, no, pero quizá en el futuro, decidí vender biromes, y tenés que hacer una toma de la birome, y necesitas que salga bien, entonces, cuanto más flexibilidad tengamos, y podemos manejar el foco, hay lugares, por ejemplo, que, estamos quizá en una playa, y nosotros queremos salir, pero es tanto el fondo, de lejos que termina todo enfocado, o de pronto se va, se va y viene, se va y viene el foco, y queda feo, entonces quizá para esas tomas, conviene tener un foco fijo, y poder manejarlo, o poder, o poder, en una, quizá, es un lugar, demasiado luminoso, y nos está corrigiendo, para el promedio, cuando nosotros, lo que queremos, a lo que queremos apuntar, tiene una luminosidad menor, y tenemos que manejar, también, la apertura, y eso, así que bueno, todo eso, está relacionado, con el precio, es bueno que, podamos evaluar, y decir, cuánto gasto, y qué obtengo, y entender qué significa, cada una de esas cosas, y una cosa, que yo veo siempre, son las opiniones en los foros, eso, es un termómetro, que nos da, que nos da la experiencia, del usuario, porque quizá, en las especificaciones, la cámara es bárbara, porque con un lumen, firma, como si estuviera, con luz de día, pero después, resulta que, firma, pero mal, no sirve, entonces, es bueno leer, lo que te dicen, lo que te dicen otros usuarios, pasamos, a las luces, esto es corto, básicamente, lo que es profesional, la famosa sombrilla, la luz se refleja, en el paraguas ese, en la parte, plateada, que tiene adentro, tiene posibilidad, tiene un soporte, por manejar los ángulos, acá tenemos luces, que pueden ser de tubo, pueden ser de led, también hay otras chiquitas, y hay luces, que se pueden colocar, en el hot spot, que es otro tema, que hay que tener en cuenta, las cámaras, las cámaras pocket, no tienen, pero las cámaras, las cámaras más grandes, y las cámaras, filmadoras, algunas, las de mano, tienen un socalito, en que uno puede poner un flash, puede poner un micrófono, eso es tapiola, se llama hot, hot, no, hot foot, acelerado, también lo mismo, el tema de la portabilidad, no se vayan siempre, por el más grande, que a veces, resulta, que lleva dos horas, armarlo, no hay lugar de guardarlo, es un problema, como económico, dos tubos, verticales, con luz de día, andan bien, las luces, de bajo consumo, fíjense, que hay algunas, que son luz de día, algunas son luz de noche, creo que la temperatura de la luz, es cerca de 5 mil, de día, fíjense, en las cajas, con eso, con eso andan bien, con eso en general, andan bien, micrófonos, micrófonos, pasamos a los micrófonos, que es un tema importantísimo, no, pasamos a los soportes, después vamos a los micrófonos, tipo de soporte, el tipo de profesional, esperamos a ver, esperamos a ver, o seguimos, tipo de profesional, el problema, es la medida, la ventaja, es, la estabilidad, la, la posibilidad, de, tomar, inclusive, se puede sujetar, desde un costado, desde las patas, es múltiple, la cantidad de tomas, que uno puede hacer, es múltiple, igualmente, en el video, ojo, que a veces, uno dice, le quiero sacar, un video a mi mamá, hablando, hacemos todo el videito, y cuando llegamos a casa, nos damos cuenta, que los televisores son así, así que, no recomiendo, sacar, hacer videos, verticales, por más que, las personas que vamos a filmar, sean una personita parada, tengan en cuenta, que si no, van a tener que ver el video, acostados en el sofá, cualquier apoyo, cualquier apoyo, es bueno, independientemente, del precio, si nos permite, obtener, el ángulo, y la altura, que nosotros necesitamos, por supuesto, que apoyar la cámara, en un poste de cemento, nos va a limitar muchísimo, pero si justo encontramos, el poste, que es adecuado, nos sirve, lo mismo, eso no sale, simplemente, que, vamos a conseguir, una versatilidad, mucho mayor, con un somo de estos, como con estos, opciones, eso, yo lo hice, hasta la filmadora, esa es mi filmadora, está con mi cable de computadora, y anduvo bien, pero me llevó 20 minutos, con un tripo de común, y ya lo hacía, en 5 minutos, tripo de bolsillo, súper cómodo, ahora lo estamos usando, con la cámara de Francis, y te saca de paso, para mi la portabilidad, es muy importante, y aquello, bueno, es un soporte, de uso urbano, es una cosa nueva, un producto que diseñé yo, tengo la patente mundial, está bueno, ahora lo estamos usando, para sostener, el teléfono, lo podemos agarrar, de un, tenés dos pedidos, dos pedidos, por el Facebook, ¿en serio? o lo pulqué, y hay gente, que lo está pidiendo, después hablamos, de audición, y todo eso, vamos a, vamos a los, micrófonos, bueno, los micrófonos, hay dos tipos de micrófonos, el micrófono, dinámico, y el de condensador, el dinámico, es mejor para instrumentos, y el de condensador, es más para música, yo uso todo condensador, perdón, para voz, yo uso todo condensador, y, bueno, el micrófono, que todos tenemos al alcance, es el del celular, y el de la computadora, la computadora en general, arriba, tiene un micrófono, hay algunas que lo tienen acá abajo, hay que verlo, también se le puede conectar, un micrófono, y, las computadoras, tienen una entradita, de 3,5 milímetros, así que, cuando compren un micrófono, intenten que tengan, esa entrada, o un adaptador, para 3,5 milímetros, o que sea USB, los micrófonos USB, son mucho más caros, pero son mucho mejores, y ahora les voy a explicar por qué, este es un micrófono USB, es el Blue Yeti, hay, hay muchas marcas, hay, Audio técnica, Samsung, la diferencia de estos micrófonos, y por qué son tan grandes, primero que tienen, 3, tienen 3 micrófonos, que captan, y permiten, tomar, omnidireccional, en estéreo, solo para una persona, el, el abanico de posibilidades, es mucho mayor, permite regular, el volumen de entrada, y abajo, permite monitorear, la salida, o sea, lo que, lo que venimos hablando, a mi, a mi confunde un poco, pero, hay gente que le gusta, uno, muchas veces ve los músicos, tocando el recital, con auricular, para, porque ellos necesitan, un retorno, para el tipo profesional, que está acostumbrado, es bueno, yo no lo estoy acostumbrado, pero lo tiene, y a diferencia de, podríamos conectar, este micrófono, a la computadora, o un micrófono a la computadora, y sacar, los auriculares, desde la computadora, pero ahí vamos a tener, un, un tiempo de respuesta, que es lo que entra, procesa la, la, tarjeta de, de audio, y hasta que nos devuelve, que, hace como un eco, que es como cuando antiguamente, se hacían las llamadas internacionales, por cable, y realmente, distrae mucho eso, entonces, estos micrófonos profesionales, lo que tienen, es que tienen la placa de audio, integrada, entonces ya, ya mandan digitalizado el sonido, directo, al disco rígido, con lo cual, el, el, la velocidad de procedimiento, es mucho mayor, y si podemos, si queremos monitorear, se escucha, al mismo tiempo que nosotros, escuchamos nuestra propia voz, estamos escuchando, el retorno que nos tiene, de acá, bueno, ese es un, un micrófono shotgun, que tiene, en este caso, tiene un adaptador, para poner un poste, y hablar o cantar, pero también, viene con un adaptador, que permite, ponerlo, como decía, en el, en el hot food, en ese zócalo, que tienen las cámaras, y es lo que estamos usando ahora, ese, ese tipo de micrófonos, en general, tiene, una opción tele, que es para, para tomar sonido, de más de tres metros, toma, un cono bastante cerrado, sin tomar en cuenta, tanto, lo que es, y los costados, con lo cual, el sonido sale bastante claro, y, también tiene una opción normal, que poniéndole, un cable de alargue, sirve para hacer entrevistas, eso es cómodo, bueno, este es el clásico, que sirve para hacer entrevistas, o para hablar, ponemos un cable largo, podemos hablar, a mí me gusta mucho, el de corbata, el de corbata, es un micrófono muy chiquito, lo abrachamos acá, y podemos hablar, la única contra del de corbata, es que cuando yo miro para allá, se escucha más, se escucha más, que cuando miro para el frente, es por eso, que muchas veces, vemos, el micrófonito, que viene pegadito a la cara, es que cuando movemos, siempre está en la misma altura, a la misma distancia la voz, y es muy bueno, yo no lo tengo, pero es peor, a lo usé, y, si bien queda, como un poquito, como una cosa, que tiene una cosa en la cara, pero el sonido, es bueno, fíjense, con el tema de los micrófonos, el tema de la alimentación, hay algunos que son recargables, otros llevan pilas, distintos tipos de pilas, ténganlo en cuenta, en el momento de comprarlo, creo que no me estoy olvidando nada, no, no, ¿y los inalámbricos? me estoy olvidando los inalámbricos, bueno, el inalámbrico, en general, viene en la opción, en la opción manual, o en la opción de corbata, el uso es similar, quizá ahora, si tuviéramos un inalámbrico, sería una buena opción, estar usando un inalámbrico, en vez de usar el shotgun, para que no tome tanto, el ambiente, pero, en realidad, en un lugar, si estuviéramos, en un centro comercial, en un lugar ruidoso, haría diferencia, pero acá, que están todos callados, muy despesposos, quizá también, hay que tener en cuenta, el tema de la, no llamo, del tiempo de duración, de la batería, en el inalámbrico, si uno tiene que dar, una charla angular, o demás, para si hay una coche de pilas, hay que ir preparando, y eso, no, y es un problema, que a veces, yo por ejemplo, ahora estoy grabando, y yo sé, que la filmadora, no se me va a quedar sin batería, porque en este momento, la tengo enchufada, pero el micrófono, si se queda sin batería, yo no me entero, cuando vengo, cuando bajo, cuando bajo el video, me doy cuenta, que no tiene sonido, para eso, es que tenemos un backup, y estamos grabando también, con un teléfono, que, aunque, ese es un Nokia, que tiene una calidad, de 12 megapíxeles, excelente, pero, en el peor de los casos, si yo quisiera utilizar, esta cámara, pero puedo, usar el audio, que me queda de backup, y también puedo hacer, pequeños cambios de ángulo, en que de pronto, hago un cambio de cámara, y siempre queda, como un videíto, más profesional, aunque tengamos, una sola cámara, una opción buena, también, para lograr ese efecto, de doble cámara, por ejemplo, cuando hacemos una, si tenemos una toma, única, una buena forma, es cuando la editamos, cambiar el zoom, entonces, tenés, de pronto, tenemos medio cuerpo, nos vamos a la cara, si bien la toma es la misma, parecida, que es otra cámara, y eso sirve, especialmente, cuando tenemos que editar, que nos cortamos, que nos equivocamos, que hay que retomar, y que no quede, como todo cortado, podemos hacer eso, y también, se puede utilizar, cuando, si estamos haciendo una entrevista, estoy hablando con el cardo, entonces, que hacemos, ponemos una sola cámara, la apuntamos para acá, y yo le digo al gardo, ¿qué piensas del video marketing? Le vuelto a la cámara, y él me contesta, y después, cortamos y pegamos, y queda como si estuviera, solo con dos cámaras, es una opción, que funciona bien, bueno, acá tenemos el soporte de memoria, más usado, el, el, micro SD, tenemos el, el SD, y el micro SD, que es el chiquitito, este, este es el que normalmente, tenemos en los, en los teléfonos celulares, hoy en día, las, prácticamente, cuestan igual, es, es una opción buena, comprar la memoria de esta medida, por el adaptador, que siempre, cuando, quizá, quede obsoleta la cámara, no puede salir para un teléfono, para un dispositivo móvil, este, siempre se puede utilizar, hay cámaras que, no traen, las más económicas, no traen ni cargador, ni, ni posibilidad, de, de sacar la tarjeta, y tenemos que conectar, directamente, al USB, y ahí, hacemos todas las funciones, la cargamos, y entonces, pasa que no tengo que ir a dormir, con la computadora de ese día, para cargar la cámara de porta, se puede resolver, con adaptadores, y demás, pero, a veces es un problema, bien, vamos a la parte de grabación, aunque ya les di, muchísimos ejemplos, pero cosas que no hay que hacer, este muchacho, firma en su habitación, la habitación está, pintada azul, con muy mala iluminación, o iluminación del costado, la verdad que no lo ayuda, está tomado muy cerca también, es una toma, realmente mala, este otro señor, cuando subió el video, no lo editó, ¿qué hizo? el señor agarró la cámara, puso play, puso grabar, y se puso a grabar, y después quedó así, con el brazo, y el fondo, fondo desordenado, todo tirado por el piso, yo no digo que yo, no tenga que ser en mi casa, algún lugar de mi casa, que cosas tiradas por el piso, pero es tanto que no salga en cámara, ok, apuntamos por el otro lado, aprenamos un poquito, este señor, se supone que es un gurú, que nos va a enseñar, como hacernos ricos y famosos, y está acá en el líder de su casa, departamento, de un ambiente, que no tengo nada, yo también vivía en un ambiente, pero mientras tanto, no enseñaba, como hacernos misionarios, andate por lo menos, para un café, andate al lugar, que parezca un poquito mejor, y esto es un error, muy común, y acá en Argentina, no se tiene tanto en cuenta, pero en Estados Unidos, son muy, muy estrictos con eso, y les recomiendo, que si están pensando, en un negocio, que puede llegar a tener, la proyección internacional, no usen, imágenes que no sean propias, no, no vayan por internet, robando imágenes, hay una salvedad, cuando, de la misma manera, que cuando uno, hace un libro, puede poner citas, de otros autores, cuando es con, fines educativos, y dentro de ese contexto, se puede llegar, a usar una foto, pero para fines comerciales, no, una buena fuente, hay muchas fuentes, de fotos gratuitas, una que me encanta, es Wikipedia, y lo, lo descubrí, cuando tuve que, donar los derechos, de las fotos, de uno tenderero, si otros, tuve, tuve, poniendo información, en Wikipedia, así que, eso es todo, de uso libre, si no, se pueden comprar, las fotos, no es, no es que, una foto cuesta, mil dólares, una foto cuesta, un dólar, dos dólares, y, resolvimos el problema, otras veces, pasamos, tres horas, encontrando la foto, ideal, que, que no, que no la vemos, en ningún lado, y la podríamos, haber armado, en diez minutos, y a veces, uno cree que, la computadora, es todo más cómodo, pero, realmente no es así, bueno, además de lo que quería, explicar, yo ya no me acuerdo, ni que tengo, bien, esto, esto, son los, son ejemplos, de fotos buenas, o de, de imágenes buenas, y dice que esta señora, está en un lugar soleado, en un lugar natural, que, es atemporal, no sabemos, si esta imagen, tiene 60 años, o el de ayer, tiene buena iluminación, sin necesidad, de estar gastando en equipos, esto es en estudio, este señor, es un genio, de traffic hazard, cómo habla, y todo, es perfecto, esto también, es en una oficina, pero con buena iluminación, esto es una foto, que no está mal, pero fíjense, que al no tener, si esta foto, fue una foto profesional, o un video profesional, de este lado, habría una persona, con una pantalla, haciendo reflejar la luz, para matar, para matar los brillos, y haciendo que, que las sombras, sean mucho más suaves, a veces, quizás, nosotros no tenemos, al alcance, la posibilidad, de decir, bueno, vení, te pregunto algo por, vení, un tipo de, cerque el espacio, ponemos los equipos, el trípode y todo, sino que, tenemos 10 minutos, venimos haciendo un recorrido, se va la gente, ponemos la cámara, un palo, hacemos el video, sacamos la foto, y seguimos, pero así todo, se puede lograr, bastante buenos resultados, algo que no está acá, y que es una forma, de hacer videos, y es que lo podemos hacer, directamente, haciendo la consecución, de fotos, la consecución de fotos, con una, con un sonido grabado, que se puede grabar, en la computadora, en general, traen, algún programita, de grabación de sonido, o con el celular, que en general, tienen para capturar el sonido, así que también se puede hacer, y podemos, mezclando fotos, un audio propio, alguna placa, con información, que se hace rápidamente, con el paint, o con cualquier programita, de edición, y con una música, podemos hacer, es como un slide, como una diapositiva, yo espero que sirve muy bien, para presentar, para presentar los fotos, hay aplicaciones, también que ya vienen, que vos ponés las fotos, y te hace, y te hace la presentación, stop motion, se llama, algo así, stop motion, necesito que haces, con plastilina, no sé, animoto, animoto, así, bueno, ahora eso, lo, por ejemplo, yo tengo un iPhone, un iPhone, y una aplicación, que vos, es más, vos podés dejar la cámara, y te vas, vas haciendo determinadas cosas, y te vas sacando fotos, y después, te arma un videito, pero de todas las fotos, genial, ya te lo da terminado, bueno, muy buena opción esa, bueno, ya terminando, la dejo a Francis, creo que más o menos, estoy en tiempo, tenía un poquito de miedo, de pasarme, y vamos, decime vos, porque por ahí, habíamos, íbamos a hacer un video, para que Francis, luego lo suba, si, si, eso lo hacemos al final, ahora, ahora, mientras yo me estoy colocando, vosotros hacéis un video, no, no, hacemos algo, un videito en un minuto, pasemos todos, y después Francis, mientras tomamos un café, lo subimos a YouTube, y Francis, después, en base de ese videito, va a explicar desde cero, para que ustedes vean, que fácil se hace un video, también un minuto, este, y termino con esto, bueno, estos son los lugares, en donde yo, recomiendo, subir, son los cadáveres, que yo utilizo, andan muy bien, este, quizás, ustedes no lo conozcan, es de Telefónica de España, y se indican muy bien, y aparece muy bien, los resultados en español, así que bueno, Metacafé, también, ojo con Metacafé, que son muy estrictos, con el tema de, perdón, yo estoy hablando, y controlando las cámaras, a ver, me ves que soy, ¿no? Metacafé, a veces, el tema de comercial, no comercial, yo diría que, inviertanle tiempo, pero, no se desilusionen, si un día, quieren entrar, y le dicen que la cuenta, está de baja, algunos sitios, tienen como reglas, demasiado estrictas, y las siguen a rajatabla, de pronto, YouTube, te permite, mientras no sea duplicado, y no sea, y no implica los derechos de autor, te permite, cualquier cosa, estos son, estos son, cuatro sitios de empresas, que se dedican, a, distribuir, automáticamente, los videos, inclusive, mezclan, ya, te van mezclando, palabras clave, con, con textos, con los links, y te arman, te arman, la descripción, te arman todo, y automáticamente, te lo pueden, un video, te hacen, inclusive, vos le dan las fotos, de principio y fin, hasta te pueden cambiar, creo, el largo, para, de, de, un video, hacerte, hacerte cuatro versiones, subirlo a, diez sitios, y, de esa manera, se logra, se logra, muy bien, en los jugadores, lo que pasa, es que, a, a YouTube, y los, los lugares de, de hosting de videos, no le gusta mucho, lo toman como spam, así que, si van a utilizar, estos servicios, que son muy buenos, háganse una cuenta, independiente, cosa, de no poner en peligro, la existencia, de la cuenta principal, ok, bueno, perdón, y que es como otro canal, no, eso, eso, automáticamente, te lo publican, en YouTube, en Dailymotion, y en 40 plataformas más, te sacan el video, y te lo publican como audio, también, no es otro canal, nadie puede entrar, nadie puede entrar, a ver, un video, en estos, en estos lugares, son, son empresas, que te cobran, por, subirte los videos, vos les subís 10 videos, te hacen 4 versiones, te lo suben, a 10 lugares, y, entonces, tenés, 400 videos, de, de, de 10, por eso, tengo que pagar, y tenés que pagar, hay, hay distintos paquetes, yo no sé exactamente, en este momento, porque no lo estoy usando, en este momento, pero había, Francis sabe que, exacto. A ver, Traffic Facer, pagas al mes, tuve mobile, tiene la versión gratuita, y versión, de pago, la versión gratuita, solo te hace, indicación de contenido, a 10 sitios, el, el, el split hard, bueno, no sé cómo se pronuncia, ese, lo que hace es, videos que ya tienes, en YouTube, te los clonan, a, distintas plataformas, y pagas, y pagas, por clonación, por cada, por cada video, que has subido, ok, no es como, Traffic Facer, que es un, un mensual, y el, un mensual, y el, 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 es un mensual, y el otro, no lo utiliza, nunca. Ok, último, y, un poco relacionado, con lo de la gestión empresarial, que es algo que yo, trato de, de enseñar, y, quiero, quiero apreciarles, que un canal de videos, es un activo, por lo menos, así lo veo yo, y mucha gente, no lo ve así, lo ve exclusivamente, como algo que le sirve, para posicionar el sitio, y yo, les voy a hacer, una cuenta rápida, digo, imaginen, que tienen un producto o servicio, que ofrecen un sitio web, y que deja, mil, dólares, por decir algo, de ganancia mensual, y que el 15% del tráfico, proviene del video, pero sabemos que la gente, que, que va a nuestro sitio web, desde los videos, porcentualmente, compra más, porque ya está, precalificada, o precualificada, entonces, los, como resultado, de las, de las visitas, desde los videos, se ganan, 300 pesos mensuales, de esos mil, 300 dólares, de esos mil, 300 dólares, provienen de la gente, que nos visita, a través de un sitio, ¿no? Y digo, un departamento de 100 mil dólares, en la Argentina, se alquila por 300 dólares al mes, fíjame, ¿cuánto vale, el canal de videos? Para mí, vale 100 mil dólares, porque me está produciendo, la misma renta, que un departamento de 100 mil dólares, entonces, cuando, empiecen a hacer marketing, con videos, véanlo, como que están haciendo un activo, como quien se está construyendo su casa, no lo vean como un pasatiempo, como algo adicional, esto es una maquinaria, están armando una maquinaria, un sistema, que funciona, en automático, no falta, no se enferma, no, no les hace juicio, y trabaja por ustedes, poniendo dinero, en su bolsillo, entonces, cualquier cosa, que ponga dinero en tu bolsillo, es un activo, véanlo como activo. Es simplificante, es importante, se fijan, hay videos que tienen 5 años, 6 años, que están posicionando primero todavía, lo que significa, el tiempo, que sigan estando ahí, con eso, con eso, es una marca hoy, posicionada en los videos, después de mucho tiempo. Sí, 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 bueno, espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.